ese 4 no pude no, labísimo labísimo sí copia gráfica muchos detalles oye, te salió que no era continua, ¿no? continua, continua no no era continua ordenado polares ¿polares? salía cero no salía lo mismo que el punto ese 7 raíz de 42 sobre 216 a mí me dio cero no, a mí me salió igual con límites no, no, no hay diferentes a ver, voy a ver hola jóvenes, ¿cómo están? buenas noches ya estamos la mayoría Romario no, no no, no no, no y la evaluación de la opción sale de otra cosa. Ah, Roger me dijo que tenía clase de 6 a 8 y media. ¿No dio el examen, acaso? Voy a continuar. Puede ser. ¿En grupos somos? ¿Somos 18? ¿Y Fermín? ¿Y Erick? Hay que esperar. Voy a esperar. tengo que pedir un librito que habla solamente de la distinción del límite ¿te lo pasa? ya posi posi están llamadas por mí los demás como lo vieron el lobo jóvenes, ese lobo no sé quién me dijo ¿qué fue lo que es? es un triángulo al revés ay a ver espera, porque es una más y empezamos ¿no? pero ya posi posi vamos a respirar pero le voy adelantando que ese triángulito al revés es el operador un operador victorial está formado también también no 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 Bueno, creo que ya me he esperado demasiado No son 10 minutos ya Ya, posi, posi Está entrando, Olvis Bueno, de todas formas, el objetivo de las reuniones es que nos conozcamos Sepamos quiénes somos, no sé los nombres, la relación Así que les voy a decir que Si puede Aplicen su cámara Para que nos conozcamos mejor Quiero que ya me conocen Son muy conocidos, Darío Pues sí, sí Bien, está ahí Ya, más o menos acá dice Podríamos explicarles en qué consiste el grupo Bueno, va a consistir en lo que nosotros querramos En lo que nosotros querramos En lo que nosotros querramos Definirlo, ¿no? A partir de hoy En eso En eso va a consistir Con Erwin Habíamos hablado bastante sobre ¿Por qué no crear? ¿Por qué no tener una agrupación Con un grupo así? Un club Un club, ¿no? Un club de algo, ¿no? De alguna materia que nos guste Matemática, ¿no? Física, lo que sea Y bueno, surgió la idea De que nos juntemos Y creemos Un club de matemáticas, ¿no? Más que todo Para que entre nosotros Nos ayudemos a crecer En esta área Más que todo Para eso Ya nosotros Podemos definir El rumbo que puede tomar esto, ¿no? Podemos definir No sé Roger hoy en la mañana Me decía Que a él le gustaría No sé Que demostrarse Que nos hagamos con un ser De esa forma, ¿no? Sí, está bien Es una Es una buena idea, ¿eh? Si es que Si es que Si es que Si es que todo Si es que todo le gusta Positivo Me está molendo Me está molendo A eso que Que él propone ¿No? Yo lo que En primera instancia Lo que le decía Acalaba con Con algunos colegas Y olvide que No sé Empecemos Entre nosotros Comenzar a reunir No sé Los sábados A esta hora La lucha Y tocar algunos temas De matemáticas, ¿no? Algunos que Algunos propongan Por ejemplo Erwin me hablaban Ni que podemos hablar De inecuaciones, ¿no? O sea Cómo resolver Todas esas cositas, ¿no? Y Y uno siempre va aprendiendo Siempre va aprendiendo Aunque uno Aunque uno crea Que ya sabe Resolver bastante Siempre Siempre aparece algo Para Para aprender De otra persona Y eso yo Yo siempre 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 lo veo Cada Cada vez Cada vez Siempre Aprendo algo Algo de Entonces Podemos ir aprendiendo De esa forma, ¿no? Hablar de inecuaciones No sé Qué sé yo Una, dos semanas Luego podemos hablar De No sé De los límites Integrales Técnicas de integración Hablemos de Hablemos de estadística Pucha que es una Esa materia que yo La verdad no la aprendí Porque La Pasé así nomás A la de Dios ¿No? Algo así Algo así Podemos Podemos darle nosotros El rumbo que nosotros Cerramos Pero la idea es crecer Crecer Entre Ayudarnos a crecer Entre En esta En esta rama Y así todo va bien Pucha ya No podemos pensar En otras cosas Más adelante No sé si Hay Alguna Dura 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 hola ¿qué dice? ¿qué dice? nadie más quiere opinar nadie más quiere hablar decir algo no sé aunque sea hola soy feliz no sé algo buenas noches Olvi Olvi ¿qué tal? guau ¿qué tal? ¿cómo le fue en el examen? largo estaba ¿no? eso ya hablemos hablemos de esto digo que es burrera pero ya ni modo o sea sí yo creo que hay que formar grupos para exponer temas que sean interesantes por lo menos unos dos dos compañeros cada sábado preparar un material y exponerlo de temas interesantes así de cálculo de álgebra o estadística así como dice ¿no? y después podemos formar iguales grupos para investigar aplicar las matemáticas la estadística para aportar a la universidad y a la sociedad igual hacer modelos ¿no? porque no 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 hay muchos estudios ¿no? que han hecho en la universidad podemos empezar viendo analizando cada carrera ¿no? ver cuántos profesionales necesita la sociedad digamos y cuánto está cuánto está lanzando al mercado la universidad ¿no? podemos ir viendo todos esos temitas ¿no? ¿alguien más? por Guazanizo ¿qué dice Romario? estaba escuchando los hermanos su idea es básicamente formar un club de matemáticas y ver hacia qué hacia qué rumbo se va a dirigir ¿verdad? ¿se escucha bien? sí te escuchamos te escuchamos bien lo veo como algo muy como te digo muy pesado estar diciendo formemos grupos de exposición para realizar una investigación cada semana asumo que todos tienen actividades que hacer y claro si estamos aquí también es para disponer un poco el tiempo pero que no sea muy tedioso y muy repetitivo ¿no? mi idea sería yo por ejemplo estoy suscrito a una página que me manda cada semana un problema un problema matemático análisis matemático bien bien estructurado bien profundo ¿no? el cual tú tienes toda la semana para revisarlo y dar tu punto de vista tu respuesta o tus posibles soluciones no sé si aportará en algo eso me parece interesantísimo también con el tema de eso de la investigación igual es interesante pero quizás poco a poco hay que tenerlo más o menos a la mayoría del grupo a un nivel más o menos intermedio y ahí podemos avanzar más ya quizás lo que más entendemos ya podríamos avanzar pero sí me parece interesante igual me me llama mucho la atención eso del del modelado que decía Olvin uff interesantísimo es un mundo aparte y me gusta darte igual pero quizás con el tiempo quizás las actividades más regulares que podríamos hacer serían conversar sobre algún tema como seminario y todas esas cosas talleres y también como dice Romario es algo que de hecho hay y existe en algunos departamentos de matemática y otras ciencias en otras universidades siempre plantean problemas y lo dejan ahí en una ventanilla para creo que es para cada semana o así cada semana van sacando un problema y ahí aprenden y todo eso me parece interesantísimo y creo que deberíamos considerar eso seriamente cada semana un problemita así siempre hay un problema interesante en cálculo aparecen cosas variaciones tengo igual puentes sí igual para exigir a los demás que aprendan o se nivelen en algunos conceptos porque hay hay mucho material en cálculo no sé si ustedes han escuchado del examen GAA y todo eso son exámenes de India que se toman física cálculo química son básicamente similares a un nivel de olimpiadas pero ellos ya lo toman para un examen de admisión en la universidad y esos problemas son interesantísimos son solamente o sea no es solamente operar hay que pensar y todas esas cosas así que de ahí podríamos sacar problemas uno cada semana para ir estudiando un poco practicando qué sé yo eso como una actividad yo diría ¿cómo se dice? una actividad que sea repetitiva no sé qué dicen ¿me escucharon? sí están buenas las ideas están buenas las ideas para ir viendo analizando igual qué es lo que se ve en las principales universidades del mundo que es lo que están preguntando para admitir a su ingeniero a su facultad podemos ir analizando eso eso podríamos ir haciendo así en el comienzo ya después podemos ver otros caminos pero siempre apuntando a lo que dice hoy eso de la investigación y poco a poco formar grupo o al menos grupo de de estudio me parece muy muy interesante pero hay que iniciar primero por esas cositas problemitas luego ya vamos avanzando poco a poco no sé qué dicen los demás caballero qué dice vos sabes mucho a ver escucha no te escucho bien estás muteado o igual le ha ido por su casa tu audio caballero no se escucha tu audio nada nada no apretes cuando me voy a destrucción no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha aló aló ahora sí ahora sí no hay obvio ya lo que les decía estaba escuchando bueno estaba viendo este asuntillo de lo que tú decías de los ejercicios estos de la India igual le he visto algunos es muy probable de que si colocamos una ahorita casi nadie la rezo ni yo porque es un análisis un poco medio medio diferente un enfoque muy diferente entonces tendremos que ver pues no no o sea a ver estamos la mayoría de acá hemos recibido una instrucción en matemáticas similares no todos hemos pasado por los mismos docentes todos hemos pasado por alumnos todos hemos pasado por las etapas de auxiliar etcétera entonces me refiero a que el entrenamiento que tenemos en matemáticas es similar la forma de razonar es casi similar exceptuando algunos que han pasado algunos cursos adicionales por ejemplo los que dieron el examen ahora lo vi el examen no se los niego yo ya creo que no voy a participar en ese curso entonces si si es otra forma de ver las cosas pero cuando me hablaron acá cuando me hablaste de este club yo igual no sabía exactamente que enfoque les iban a dar entonces si van a si van a digamos plantear esos problemas o algo pues alguien no tiene que estar encargado de ahí de de como quedar la solución alguien tiene que ser el más maldito de todos como se dice es la única después yo no sé yo no tengo experiencia en clubes debe haber la San Simón deben tener su club la verdad que no te preocupes por la solución yo voy a sacar problemas que tengan solución con respuesta y todo eso voy a buscar mejor si no tienes respuesta y valen un millón de dólares si también podemos buscar un libro ruso ahí sacamos pero por lo general vamos a hacerlo así con respuesta voy a buscar a ver si hay si no hay los problemas no son tan complicados Darío ha resuelto un examen Putnam creo que era del 1980 que ni se dio cuenta en el examen de Ceballos creo que fue el 2017 por ahí esa integral con logaritmo eso mismo yo lo vi en internet ese ejercicio ese es uno de los pocos ejercicios que no he logrado resolver porque no me acuerdo del ejercicio como tal no he podido meter la cabeza y saben que para hacer ese ejercicio hay conceptos que son o sea que los manejan en India que son o sea ellos sí o sí avanzan eso que son la simetría por el cambio de variedad y todo eso y la bueno la definición integral definida que no importa qué variedad tengas igual la respuesta es la misma y puede sumar esas cosas hay en algunos libros que yo les voy a pasar más adelante para que vayan viendo yo recuerdo que ese ejercicio estaba en el 2016 digamos no estaba en el 17 estaba en el 16 ese ejercicio en el 16 esa pregunta ha sido un examen de olimpíada de matemáticas pero es una universidad que se llama Putnam no sé si has escuchado alguien que ni siquiera estudia ingeniería me lo nombró no sé de dónde se lo no o sea se acabó el eje ceballos pero esa pregunta es ahí sí o sea mira la verdad que cuando vi ese ejercicio fue una es que esa pregunta como te digo es la una de las pocas preguntas que no he podido resolver hay que normal alguna si la he logrado resolver porque me memoricé el ejercicio pero eso era tan largo que no no me lo pude memorizar encender una una chistita ahí ya sale todo eso concepto de simetría claro eso parte de un curso de análisis matemático o sea no estamos hablando de cálculo como tal sino de análisis matemático de ver una función y ver cómo son los comportamientos porque aquí no se le da importancia a simetría ni ni antisimétricas ni no sé qué no creo que sea análisis matemático eso de la simetría es más cálculo en el esquivar ¿no? hay una parte no a ver claro 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 pero o sea me refiero a que me refiero a que generalmente cuando avanzamos cálculo le metemos al análisis de funciones a lo rápido o sea ver cómo es la curva cómo se comporta y ya ¿no? claro pero cuando hablamos de funciones ver más allá ver el trasfondo es el claro hay mucho mucho de trasfondo ¿no? y bueno y por eso eso es lo que yo me veía eso de análisis ya viene con más convergencia ¿no? yo otra cosita la conforma la aplicación es de cálculo más intuitivo claro como les digo yo bueno esa era la parte del este yo no la verdad que me interesó nomás el asunto de este club he visto por los nombres que hay acá hay buen nivel hay muy buen nivel entonces me sí eso en el grupo vi varios y dije esto está bueno por lo menos por lo menos se ve interesante se ve interesante ¿no? y eso que todavía no otro Camilo suponemos que sabe algo lineal sí la verdad eso sí que me falta ¿no? cálculo sí sé pero me falta bien para nada él nos puede ayudar también tú Permín estás ahí apareció Permín yo lo que estamos quedando en que vos vas a invitar el primer churrasco como podamos ya se decidió eso está en la minuta yo no sé si ustedes han visto envía un PDF ahí va a haber problemas resueltos quizás para que tengan ideas nuevas el chiste es ver los problemas resueltos para tener ideas nuevas y más a eso formar otro ejercicio y así ¿no? ¿lo viene o no ese PDF que envío ahorita al grupo? ya a ver sí yo estoy esperando ahorita ¿qué es lo que más o yo como más o menos lo estoy pensando bueno cómo podemos iniciar con este club o sea de juntarnos por lo menos qué sé yo cada fin de semana cada sábado no sé una hora o dos horas y comenzar a a nivelarnos pues de a poco ¿no? por ejemplo podemos hablar de inequaciones cosas simples para cuando nos sintamos a un nivel o más alto podemos ir brincándole a otras cosas digamos por ejemplo álgebra lineal mucha pienso que Camilo nos puede enseñar muchas cosas porque es un crague eh otra de las cosas que he estado pensando por ejemplo podemos estudiar un poco la geometría analítica ¿no? recuerdo que una vez en un examen de cálculo 3 Rivera nos dio una para aplicar para aplicar esta esta función la cosa que te salía hipérbola circunferencia todas esas cosas ¿no? cuando agarrabas y y definías el valor absoluto y demás llegó un punto en el que todos llegamos a una respuesta en la que teníamos el producto de X y Y ¿no? y nadie pudo hacerlo yo ni sabía también no sabía ni cómo graficar ¿qué será? ¿será que es parábola? ¿será que no sé circunferencia elipse no sabía ni hipérbola no era hipérbola porque eran todos positivos y la cosa que no a la salida era una ecuación cuadrática pero tenía ahí el término de X y Y en la salida ya le contamos pero no pudimos y a varios pudimos para querer hacerlo y no le salió y no sabía cómo hacerlo no sé cómo ah me hablaste del examen ah me hablaste de una cuadrática donde hay X por Y y no se puede como 3 cuadrados exacto 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 esa es mi traducción la cosa es que yo estaba una ecuación rotada eso mismo se rota por 5 cuadrados ¿no? para que le hubiera el X por Y no esa vez era 30 de esa era 30 la cosa que no sabíamos y ni él sabía y no sé cómo había aparecido una auxiliar Romer y le dijimos Romer ¿cómo lo podemos graficar esto? Agarro y lo miró Agarro y puso este geometría analítica de Lehmann busquen rotación y traslación de eje y ahí recién recién abrimos la mente digamos geometría analítica entonces puedes rotarlo puede trasladarlo entonces podemos también tocar esos temas ahora que lo mencionas creo que es muy necesario resposar eso geometría analítica hay conceptos cositas familia de curva todas esas cosas que quizás no lo han visto la mayoría y yo la verdad cuando estudié eso creo que hace unos tres años estudié me di cuenta que si hubiera sabido eso cuando entré a cálculo hubiera o sea como que hubiera sido como un paseo nada más porque todos los conceptos son igual inclusive se ocupa el ángulo entre curvas la misma deducción todo es lo mismo casi solamente que ya se ocupa la noción del límite para tener los demás así que podríamos ver algunos huequitos algunas cosas que quizás la mayoría no vio o que en algunas experiencias son cosas que se deben tocar que no se han visto ni en el colegio ni en la universidad pero que son básicas si ustedes desean yo me puedo comprometer con un cursito o con unos temitas de geometría analítica lo domino más o menos bien eso no sé qué dicen mi mamá claro la idea es enriquecernos mirar geometría analítica podemos hablarnos de rotación y tratación yo pienso que aquí como hay hay personas que son que les gusta la matemática auxiliares de diferentes facultades del área económica contadoría podríamos iniciar el próximo sábado y hablemos algo de inecuaciones no sé como es un tema que todos lo conocemos podemos no sé cada uno de nosotros exponer una una inecuación una inecuación que le haya parecido interesante no necesariamente tiene que ser difícil ya si usted lo 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 explican obviamente va a ser fácil para todos una interesante podríamos exponer el día el próximo sábado no importa la idea es que cada uno no sé se alimente un poco más por ejemplo en las inecuaciones me acuerdo que siempre me tomaba un examen agarraba y a veces lo iba a visitar estaba poniendo un ejercicio resolver esta inecuación lo miraba y solo tenía que calcular el dominio ya está ajá has aprendido y el mismo ejercicio se lo dio me acuerdo esa vez a un docente de computación y no lo pudo hacer mierda y se cagaba de risa como fue hizo docentes cálculos que mierda enseñaba le decía el docente me miraba no el docente me miraba después se distraía para charlar con la secretaria para darle instrucciones como lo has hecho y yo no tenía vergüenza de preguntarme calcule el dominio nada más me miró y se fue chistoso así ese tipo de ejercicio podemos buscar porque hay hay incluso otras preguntas que esa es la que me preguntaste Erwin me hizo una una inequación que solo era verla y ya es la respuesta no existe solución así podemos hacer eso el próximo sábado claro que no no todos los que puedan los que puedan pueden buscar una inequación si no encuentran no importa yo sé que Olvin puede conseguir Caballero Erwin yo ya con cuatro ya estamos bien Romario cinco con cinco sobre la base de cinco sobre la base de cinco yo por qué los nombro a ellos es porque ellos puedan ser mis colegas auxiliares por eso lo estoy nombrando obviamente ahí también puede pensé que éramos los más viejos pensé que estábamos hablando por antigüedad ya ya este ahí puede también Piri no Daniabel Coca no ahí está no no de contaduría no de control no Romario sería uno por uno claro uno uno ajá sí sería bueno presentarse no y ver claro porque para conocernos bueno hay por ejemplo muchos que no conozco por ejemplo ese Rubén Darío Sanizo King no soy yo está con la máscara y es que me te haría ya me voy a presentar yo buena noche amigos colegas ex auxiliares bueno algunos auxiliares mi nombre es Rubén Darío Sanizo bueno ahora me siento integrante ahora un integrante más así de este club me siento emocionado por por lo que vaya a suceder en este año y y el próximo año si seguimos juntos ¿no? mi emoción parte de que aquí veo que hay personas interesadas en aprender personas interesadas en aportar desde el conocimiento que tengan entonces cuente conmigo para lo que sea en el grupo obviamente para lo que sea que vamos a estar ahí para apoyarlos en lo que podamos ahí ahora Erwin bueno mi nombre es Erwin Rojas buenas a todos eh nada pues soy estudiante bueno ya acabé ¿no? hace un hace dos meses acabé ya mi carrera ingeniería electromecánica y nada pues me gustan las matemáticas y la física por igual casi y nada espero ayudarles en lo en lo que pueda ¿no? cualquier consulta quizá no sé alguna curiosidad recomendación de algún libro no sé de un tema que quieran estudiar y todo eso me dicen nomás estoy para para servirles ustedes y me alegra mucho ser parte de este grupo la verdad yo hace mucho quería formar algo así pero Darío más bien se puso las pilas y lo hizo ¿no? pensaba igual en algunas ideas y no sé hablarle al jefe del departamento de matemáticas pero no creo que venda en otro mundo así que mejor es nomás hacerlo con otra cuenta y a ver que cómo nos va ¿no? pero espero que esto dure muchos años que no se acabe bueno aunque todo se acabe pero bueno esperemos que sea productivo para todos y que aprendamos mucho ¿no? sobre todo y la pasemos bien ¿no? bien entonces dale Luis buenas noches a todos mi nombre es Luis Guilla soy ingeniero petrolero de profesión yo fui a auxiliar varios años ¿no? de cálculo uno o dos ecuaciones diferenciales siempre me gustó ¿no? las matemáticas investigar ¿no? sobre este tema y estoy muy contento ¿no? que hayamos dado el primer paso a formar este club y podamos aportarnos nuestro conocimiento y aprender de los demás igual ¿no? y así poder ir subiendo el nivel pues ¿no? el nivel en la U eso es gracias dale a ver este caballero Jorge estás a mi derecha metale buenas noches me llamo Barney Gómez y soy alcohólico este es el club de matemáticas este es el club de matemáticas el club de matemáticas pensé que alguien lo iba a decir no 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 quiere que nadie me lo ganara ya es la emoción es la emoción dale hola a todos buenas noches me llamo Jorge Andrés Caballero Vargas estudiante de ingeniería electromecánica guiño este bueno al estar aquí pues ya es más que obvio que comparto una gran afinidad por las matemáticas ese camino comenzó ya por el 2018 cuando me interesé de verdad por estudiar y bueno espero que sigamos siendo un grupo unido activo y que en un par de años más concretemos los planes de dominación mundial muchas gracias muy bien caballero lo hiciste ya creo que he visto a ver a ver pero vamos a elegir a un hombre al azar a ver vamos a ver qué tal a ver Paton Eric Paton Paton Eric hola cómo están buenas noches este a ver para que me conozcan acá ya está buenas noches me llamo Eric Eric Paton estoy estudiando en la facultad de ciencia de la computación soy auxiliar de de física más que todo por eso ese aspecto es lo que más me gusta me intriga este y me hablaron de este grupo me metió o sea me dice oye no querés entrar ya le digo y ahí viéndolo este me parece anecdótico porque cuando estaba en el colegio que iba a pensar que iba a estar en un grupo así de matemática porque matemática y física eran mi peor materia en el colegio pero vuelta a la vida ¿no? y ahora soy de física y todo eso entré con el motivo de aprender de de aprender de los cracks este y cualquier cosa estoy ahí para para ayudar si es que se puede eso a ver yo tengo muy bien base de tengo que decir algo de mucha ayuda que sepa programar si pues a ver Carlos Padilla ¿no? porque aquí esta estamos hablando esta Gracias. Muy bien. Dale, Fermín. Ahora me toca a mí. Gracias. Buenas noches. Conozco a una parte de ellos, ¿no? Algunos que no conozco. Mi nombre es Fermín. Yo ya soy egresado de la Cáceres de Información y Control de Gestión. Actualmente estoy en una paralela que es Ingeniería del Sistema. De ahí por el lado, de por el lado de más o menos Club Icopatón. Y, ¿no? Cuando Darío me habló del tema de fundar un club de matemáticas, a mí la verdad me gustó mucho la idea en el sentido de que esta figura de club de matemáticas o club de afinidades se da también en otras universidades, ¿no? Con el fin, tal vez, de que su mismo grupo potenciara algún interés o la habilidad de resolver algunos problemas. Porque lo que estamos aquí es porque alguna manera nos gusta o hasta cierto punto nos divierte. Y ojalá, digamos, como esta es la primera reunión, se sigan sumando también más personas, más miembros, ¿no? Amigos de distintas facultades. Se vuelva un poquito, se vuelva también más transversal las cosas. Y yo pienso que en su momento, como dijo Darío, la idea es compartir conocimientos y hacer mucho. Esta idea de que haya charlas o algo, otra vez alguien sepa algún tema, X lo pueda exponerte a unos 20 minutos o 30 minutos. Y así ir cada quien aprendiendo algún tema, ¿no? Que después lo podemos hacer como un tema de conversación o simplemente aplicarlo en la vida diaria, ¿no? Eso por lo menos por mi parte, chicos. Gracias. No sé si quién más quiere hablar. Juan Pablo. Eso, que elijan un nombre así al azar. En orden, por ejemplo. Hola, hola, buenas noches. Sí, Valdí, Gallardo. Hola, buenas noches. Dale, dale, Juan Pablo, dale. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Coca. Este, yo estoy estudiando mi carrera paralela que se llama Ingeniería Comercial. Ya terminé la carrera de Contaduría. De los cinco años que me duró la carrera, cuatro años fui auxiliar programado. Doy auxiliatura desde cálculo, financiera, estadística, todo lo que tiene que ver con matemáticas. Estaba estudiando en la San Francisco Javier en Sucre, allá por el año 1998, por ahí empecé. Yo fui estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica en Sucre. Fui auxiliar de cálculo uno durante tres años allá en Sucre, en la San Francisco Javier. Tuve que abandonar la carrera porque me enteré que fui papá. Dejé de estudiar por 12 años. Y ya cuando tuve una estabilidad económica más o menos bien, me animé a entrar a la Gabriel. Quise hacer algo fácil, por eso que me metí a Contaduría. Yo sé que Ingeniería es más exigente que Contaduría y por eso es que la termine súper rápido, Contaduría. Tengo bastante material académico de pruebas, exámenes de otros países. También tengo harto material de la UNAM de México. Esta temporada que hubo cuarentenas de hígida, esos dos meses que estábamos encerrados, estaba haciendo trabajos, matoneadas y demás. Y un cliente me contactó a su amigo, de su amigo, de su amigo, y pude dar un examen de la Universidad de Buenos Aires. Y me encanta la matemática, todo lo que tiene que ver con números, estadística, cuestiones económicas. Y yo sí quisiera aportar bastante y también conocerles más a ustedes y me encanta estar en este grupo. Fermín no me quiso integrar porque dijeron que era para puros jóvenes y luego ya cambió y dijo, no, entra, entra. Por eso estoy aquí. Pero si ese tal, ese tal, el tal en roja, dice que es un señor de 32 años y todos son jugadores. Soy mayor, igual. Juan Pablo sabe mucho lo que es la matemática financiera. Gracias, Juan Pablo. Entonces, un gusto conocerlos y cuenten conmigo para lo que sea. No, igualmente. Juan Pablo, ¿puedes decir un nombre cualquiera para que le toque después al azar? En tu pantalla sale una cosa, en la mía otra, o sea, al orden. He visto una foto de una compañera de Daniabel Valdez, a ver, ella que se presente. Ah, ya, que está con barrio. Buenas noches. Mi nombre es Daniabel Valdez Gallardo. Estudio la carrera de Ingeniería Química. Estoy en mi quinto semestre. Y la verdad es que a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con cálculo. Y estoy dispuesta a aprender todo lo que pueda, la verdad. hasta, no sé, cansarme, de ustedes, ¿no? Que sé que saben mucho y aprender, ¿no? Muy bien, igual estamos dispuestos a ayudar en lo que se pueda, ¿no? Sí, lo que tiene igual. Hay de varios niveles, así que no hay problema en eso, ¿no? Las cosas es que tengan las ganas y ya después todos se arreglan o se nivelan. Bien, decía un nombre, Valdez. Roger Morales. Hola, buenas noches. Bien, no sé si me ven en la pantalla, más o menos, con mi cámara. Sí, te vemos, te vemos. Bien, buenas noches. Bien, este grupo, la verdad, espero muchas cosas. Un grupo de matemáticas es algo que casi no se ve a diario, ¿no? No es una materia, tampoco es algo que nosotros, es un grupo que tiene que crecer en conjunto con todos, ¿no? Veo muchas personas aquí que, como Sanizo, incluso que en algún momento fui su alumno y después en otro momento también fui mi alumno, ¿no? En alguna materia de carrera. Y sí que Sanizo le meten nomás al estudio bastante y sí que es una persona bien, que le gustan las matemáticas, ¿no? Y también conozco otras personas que en algún momento los vi, creo que es Holguín, ¿no? Creo que él ha sido igual a auxiliar de cálculo 2. Me acuerdo de él cuando yo era estudiante. Y así, varias personas que conozco, ¿no? De vista, pero no sé bien su nombre. Y a Alvin Rojas creo que recién lo estoy conociendo y eso que éramos estudiantes de la carrera de electromecánica, ¿no? Casi no hablábamos mucho, pero ya. Sí. Lo estoy conociendo por esta circunstancia, más que la matemática, ¿no? Y así. Bueno, por mi parte, yo me gusta mucho este tema. Casi no soy muy físico, pero más me gusta la matemática, más que todo por el cálculo, ¿no? Que todo empezó en cálculo 2, ¿no? Y ahí conocí a varias gente y me incluyo, ¿no? Es una materia que es muy diverso y con lo que estamos aprendiendo con otros docentes como Relo, la verdad que me liquido con mi conocimiento que tenía. Y quisiera ya ampliar esa parte, ¿no? No sé si a ustedes les pasó igual, como que nuestro concepto de cálculo todavía no ha llevado a un nivel bastante alto, ¿no? Eso. Sí. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué? Eso sería, bueno, compartir todo el conocimiento que tengo y también aprender de ustedes, ¿no? Eso sería. Bueno, yo lo de Roger, la verdad, lo que más destaco, ¿no? Es que estudia harto, igual que varios aquí, pero sus apuntes son una belleza, ¿no? Y quizás, ¿no? Uno pueda servir ese igual. Sí, eso a mí me motiva a decir. Creo que todos apuntes de varias materias, ¿no? Me han mostrado unos apuntes que están muy bien ordenados, porque yo, por ejemplo, no soy muy afín. Sí, eso, ¿no? Y bueno, pues igual, como decías, estamos, creo que estamos aquí cinco, cuatro, ¿no? En una maestría, sí, cinco o seis, por ahí, estamos en una maestría matemática y hay cosas nuevas, igual que estábamos aprendiendo, que nunca lo habíamos visto, ¿no? Así que quizás es igual, vamos a compartir con ustedes, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? Ver otro enfoque del cálculo 2, por ejemplo, un poco más vectorial y quizás pulir unas cosas que no se han visto en cálculo 1 y todo eso. Así que, por ejemplo, el tema de series está pendiente igual, ¿no? Procesiones, convergencias, puede ser que veamos. Antes de eso hay que ver igual un poco en ecuaciones, de analítica. Esa cosita vamos a ir aprendiendo y todo eso para que ya después tengamos conocimiento de un sólido de cálculo y ya vayamos con los problemas, ¿no? Sí, entonces poco a poco vamos a ir avanzando. Dale, te toca... Bueno, ¿a quién le toca? ¿Quién es el último? Creo que Romario, ¿no? Claro, tienes que elegir un nombre en la sala. Pero elegí, elegí, Roger. Aunque ya sé quién vas a elegir. Dale. ¿Qué hizo, Roger? Roger, elegí un nombre. Elegí un nombre. Loaiza Romario sería. A ver, te dije. Dale, dale. ¿Cómo van? Buenas noches. Mi nombre es Romario Loaiza. Conozco a la mayoría de aquí, si no me equivoco. Me intriga bastante, ¿no? La idea de formar un club, sobre todo para el aprendizaje en conjunto, ya que no estoy hablando con cualquier persona. Bueno, todos ustedes son pequeños eruditos de las matemáticas y otras áreas que tienen mucho que aportar. Y se puede aprender mucho de cada uno de ustedes. De hecho, cada uno parece especialista. Y, bueno, espero que este grupo se consolide y podamos seguir adelante, a ver hasta dónde llegamos. Espero que lejos. Muy bien. ¿Quién falta? Ah, entró Tapanache también. Justi. Ah, bueno. Tapanache. Tapanache. Tapanache, encendé tu cámara y presentate. ¿Y qué es lo que esperaba, más o menos, del grupo? No sé. ¿Cómo andaste hace tres segundos? Y no te olvides de los planes de dominación mundial. Sí. Después, Tapan, te estábamos esperando, viejo. Estaba volviendo Tapanache. Decía otro nombre. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Espero que estén bien. Y estoy aquí, desahogando. Sé que no fue mal en el examen. Uy, 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 uy. Después les voy a preguntar cómo le... ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal todo? Ahí está. Vamos. Queremos saber este... Gracias. ¿A qué me dedico? ¿Se escucha o algo? Así no me puede escuchar ahí. No puedo tampoco. Pero sí, algo como un resumen. Tapanache, ¿me escuchás? Tapanache. Ya, dos cosas. Dos cosas. Ya. No, dos cosas, Tapanache. La primera, dale de comer a ese perro para que veas el ladrán. Y la segunda, es que te presenté aquí. Los chicos quieren conocerte. Es un club de matemática integrado por ex auxiliares, auxiliares de diferentes facultades. ¿A corazón es que hay más personas que hay cuestiones? No, solamente saludar a los chicos. Es un placer estar aquí con ustedes. Saber que ustedes son los más cracks de la universidad. Y eso lo quiero esforzaron, por lo menos para estar en él. Y poder seguir aportando con un gran arena, ¿no? A la sociedad. Al final, acabo todo lo que enseñamos para transmitirlo en muchas áreas, ¿no? No solamente en la matemática. Igual es todo lo que es el área de la automatización. Ya en la parte eléctrica, ¿no? Creo que somos alumnos de la electrónica. No todos, pero aquí creo que no todos son de electro. Pero espero poder colaborar en cualquier cosita que esté al alcance. Siempre vamos a estar ahí apoyando, ¿no? A veces no todos sabemos lo mismo, pero a veces unos son más buenos en una cosa y otros en otra, ¿no? Pero yo creo que estamos entre los cracks de los cracks. Y es un placer estar aquí junto a ustedes. Igualmente. Mucho gusto. A ver. ¿Qué hacemos, Darío? ¿Qué le quería un nombre más? ¿O el hijo yo? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado, Darío? Elegí, elegí, elegí un nombre. Elegí un nombre. El hijo está con su audio. Ya. Fernando Torrico, ¿estás ahí? Por favor, si estás, presentate. Hola, hola. ¿Me ven, no? ¿Te escuchas? Sí. Ah, ya. Sí, dale, dale. Muy bien. Soy Fernando Torrico, de la carrera Información y Control de Gestión. Por mis últimos semestres, fui auxiliar de Cálculo 1 y Cálculo 2 en mi facultad. Y aquí, interesado en el Club de Matemáticas para aprender más de lo poquito que sé. Y aprender de ustedes, que son ya leyendas en la universidad. Eso. Bueno, mucho gusto. Si podés, decir un nombre para que alguien se presente. Que todavía no había hablado. Octavio, si está ahí. Ya voy a verte acá. ¿Dónde estás? Así está. Octavio. Octavio. Hola, Fermín. Hola, no, me presento. Mi nombre es Octavio. Yo soy, bueno, era auxiliar este semestre. Hay que ver qué disponen las autoridades, ¿no? Pero sí, auxiliar de Cálculo 1 y Cálculo 2 en la Facultad de Contauría Pública. Y bueno, yo, una anécdota que tengo de cálculo. Bueno, a mí me gustan, ¿no? Las matemáticas. Fuera de que estoy en contauría. Siempre como que menosprecian la contauría. Pero en parte es, tienen un poco de razón. Porque la primera vez que me postulé al examen de competencia, no me hicieron de goma. Porque no estaba preparado. Así que decidí esforzarme. Y fui a ingeniería. Recuerdo que fui a hartos docentes ayer. Y harto. Por un año entero. Me preparé. Ahí iba dos horas, tres horas y tres clases por día. Aprendí harto, la verdad. Un nivel bastante bueno. La verdad, porque cuando ya volví a contauría. Y me decían, a ver, resolví estos ejercicios. Era estos exámenes. No. O sea, era otro razonamiento. Se sentía que ya tenía un potencial. Y ya cuando me presentaron el examen auxiliar. Dos manazos auxiliar. Ese examen me saqué cien. Porque no. No había. Ese nivel que ya tenía ya era otro. Y eso se lo agradezco. No ingeniería. Porque el nivel que adquirí ahí. Fue completamente distinto al que ya tenía. Y me sirvió bastante, ¿no? Y ahora yo soy auxiliar de cátedra. Cálculo uno, cálculo dos. Y ya bueno. Intento enseñar de la mejor manera. Y eso sería todo de mi parte. Y agradecerles, ¿no? Por estar en este grupo. Conozco a varios de ustedes. Yo fui. Bueno, mi auxiliar fue Loaiza. No sé si todavía estaría. Yo recuerdo cuando estaba llevando. ¿En contauría? No, es que cuando iba en ingeniería. También iba a las auxiliaturas. Y él era auxiliar de Valdero Marci. ¿Ingenieros Núñez? Y su aventura era muy bueno. Y creo que estaba en Huerto López también. Tenía harto grupo. Porque recuerdo que lo veía todo el día en una aula. Y así que metí a esos aulas. Y aprendí a bastante. Él iba a ser auxiliar en un mes. Bueno, eso sería. Bueno, Octavio. Mucho gusto. Mucho gusto, Octavio. Claro, yo te llevo a tu anécdota. Dentro del examen. A ver, decir un nombre, por favor. Para que se presente. Creo que la mayoría ya se presentó. Pero Chávez, Erick, creo que no se presentó. Chávez, Erick. Ya se presentó, ya se presentó Patón. Él es Patón. Y entonces le toca. El general Patón. Miguel Ángel. ¿Cómo es? Guarana. 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 Ahí, Miguel Ángel. Ah, le falta Piri también. El siguiente es Piri. Si es que no responde Miguel Ángel, ya sigue Piri. Miguel Ángel, ¿estás ahí? Bueno, Piri, tu turno. Bueno, buenas noches. Me llamo José Nímberg Piri Tawari. Pero me dicen Piri. Soy estudiante de ingeniería civil. Estoy en quinto semestre. Estoy empezando, se puede decir. Soy prácticamente nuevo. Pedro, siempre le he tenido gusto a la matemática. Cuando, no sé, a veces me interesaba algo y ya me ponía a estudiarlo por gusto. Claro, como la mayoría acá, se entretiene gusto y amor a la matemática. Y cuando me dijeron del grupo, del club de matemáticas, bueno, me pareció interesante. Quería saber por qué trataba y también, más que todo, para aprender más sobre matemática. Y es que es bonito, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho aprender y siempre aprender aquí de los más cracks. Porque como ya sabía que iba a estar aquí Darío, Erwin, que aquí son los que conozco de acá, digamos, y que tienen gran nivel. Y claro, quisiera aprender de ellos y de todos ustedes que también saben. y también apoyar en lo posible en este club de matemáticas que está empezando. José, creo que lo conocí hace un año más o menos. Creo que resolvió un problema por un camino que no se me había ocurrido ni a mí ni a Darío. Así que es nomás. Tienen mi respeto. Bien, entonces, ¿quién sigue? A ver, aparte, creo que es Humberto, ¿no? Sí, con Vargas. Está durmiendo también. Te espero. Dale, dale. No sé qué hago acá, pero bueno. ¿De qué trata? No sé cómo, no sé. Estaba en Ayuntamiento, recién acabé. No sé cuántos grupos están en matemáticas. Estaba en 16, creo. No sé lo que puedo. Oye, Erwin, ¿no le dijiste a Luis Humberto? Hoy no está ni en el grupo. Por eso te lo he dicho. ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Yo le envié el link. Si vos le envié el link, deberías avisarle. Pero bueno, es un club que estamos formando así como un grupito de matemáticas, ¿no? Para que estudiemos, bueno, haya seminarios, talleres, cooperación, todo eso, ¿no? Y básicamente estás aquí. No, no, te invitamos porque ya sabes por qué, ¿no? Eso. Y nada, queríamos que le presentéis tu nombre, lo que estudiaste, lo que estudias. No sé, qué es lo que te gusta, la matemática y todo eso, ¿vale? Bueno, ya, este es mi nombre, lo pueden ver, ¿no? ¿Qué sale, no? Mi nombre completo. Me llamo Luis Humberto Varga. Soy egresado de Ingeniería Civil, ¿no? Ya terminé, egresé a los cuatro años, ¿no? Salí de forma directa. Llevo siendo auxiliar de cálculo también, cuatro años. Ya voy por mis cinco. Voy dos años siendo auxiliar de cálculo dos. Y este va a ser mi primer año, ¿no? Siendo auxiliar de ecuaciones diferenciales. También llevo siendo dos años auxiliar de resistencia de materiales, ¿no? Así que, bueno. Bueno, un gusto en Belmonte. ¿Sí? ¿Con Belmonte? ¿Con cuál lo son ustedes? Ah, el único. Belmonte, el único. Belmonte. Ah, bueno. Y me olvidaba, ¿no? Estoy actualmente con otra carrera, ¿no? Por eso que aún continúo siendo auxiliar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que ya hemos acabado, ¿no? Con las presentaciones de cada uno. Si falta alguien, por favor, dígame. Creo que ya estamos todos. Sí, todos. Sí, ya estamos todos. Bien, entonces, a ver, Darío, ¿tienes algunas palabras más? Ya. Ella, ¿no? ¿Por dónde más o menos nace, no? Siempre que iba y charlaba, ¿no? Así con algunos docentes, amigos, todos, ¿no? Nació una vez en una charla que tuvimos con el ingeniero Ceballos, el doctor de Cáncer, él quería formar algo así, una vez se retirara de ser decano, ¿no? Él dijo que quería ponerse a estudiar, ¿sabes? Me acuerdo que me decía que me quería enseñar algunas cosas más. Y así fue. Y justamente, pues, ahí estaban, prácticamente estaban tres decanos. Estaba Ceballos, estaba Gonzalo Rojas y estaba la ingeniera Juana de Económica, ¿no? Y él dijo, pues, y ahí los decanos le dieron que, claro, que tiene que haber eso, cómo puede nuestra universidad, la más grande del país. Y comenzaron a hablar de todo, digamos, de que en la universidad deberían haber carreras como la licenciatura de matemáticas, o si no hay la licenciatura de matemáticas, como es el departamento que se desarrolla a una velocidad exponencial, debería haber la carrera de ingeniería en matemáticas, decían, ¿no? Otros que decían que debería haber la carrera de estadística, porque esa carrera existe en La Paz, ¿no? Y en otras universidades de otros países. Es una carrera muy importante. Y ahí, pues, ocurría algo bonito y una idea bonita, ¿no? Y cómo más o menos lo empezamos a retomar. La semana pasada fui a la Facultad de Tecnología. Y justamente lo topo al ingeniero Gonzalo, ¿no? Y me habla, ¿y cómo has estado? ¿Por qué no has querido dar clases en el CUP, no? Yo le rechacé la invitación de dar clases en el CUP, en la Facultad de Tecnología. Me fui a la Facultad de Computación. Y ahí él me dice, pues, ¿y cuáles son los auxiliares que están ahorita en matemáticas apoyando a los nuevos? Le dije, no, pucha, la mayoría termina y se va, pues, ¿no? Porque ella cumple un ciclo acá. Y él la agarra y me da la idea. Y no han formado ese club que tenían que hacer con el ingeniero Ceballos, ¿no? No, ¿no? Y ahí fue donde más o menos me dijo, ¿no? Que se debería hacer, ¿no? Por lo menos, por lo menos como un homenaje a él. Porque en su momento él tuvo una idea y así, ¿no? Y yo le dije, pucha, claro, pues, no hay que hacer. Y ahí fue donde le comenté a Erwin, a Fermín, a Olvin, ¿no? Y, bueno, me está molendo una vez. Entonces, en principio, como que no teníamos un norte, ¿no? Porque esa es la prueba de lo que hemos hablado al inicio, ¿no? De que hemos hablado de investigaciones y demás, ¿no? Cosas que hemos evidenciado que aquí en este club hay un nivel diverso, ¿no? Tenemos diferentes niveles de matemáticas. Entonces, lo que yo veo que tenemos que empezar es empezar a nutrirnos desde lo más básico, ¿no? Empecemos, así como le decía, con temas básicos. Como ejemplo, inequaciones. Podemos hablar el siguiente sábado algo de inequaciones. Y ahí, en el transcurso de la semana, podemos ir madurando, ¿no? Agarrar y decir, ¿por qué no tocamos una problemática? No sé, analicemos algo del COVID con las estadísticas, ¿no? Alguien que domine, o con algo de las ecuaciones diferenciales, o si todavía no nos sentimos un poco a ese nivel. ¿Podemos jugar con método numérico igual para ver cómo es? Claro, claro. La idea es enriquecernos, ¿no? Enriquecernos todos. Porque, por ejemplo, yo les soy sincero, estadística, Tuti, Tuti, porque yo he pasado esa materia una noche antes. Me ponía a estudiar, medio que memorizaba, y así la pasé. Con 51 no iba a clase. Pero sé que es importante, ¿no? Entonces, en su momento, ahí yo me compré el libro, pero solo era para una noche antes. Pero ya a veces viendo un poco algunos, como hablan de la materia, que me esté interesando, ahora sí quiero, voy a agarrar un libro y comenzar a leer, ¿no? Ya, y nutrirme un poco más. O sea, de no saber nada, nada, tampoco, ¿no? Yo estoy en un muy buen nivel, por ejemplo, eso se hace de mi parte, ¿no? Y bueno, así es lo que le iba diciendo. Bueno, justamente, la semana pasada, pues, ya recibimos un, bueno, de parte del ingeniero Gonzalo, pues, hay una colaboración para empezar. Y se nos está donando unas cuantas polerillas. Y, bueno, pues, a Rapingo le hicimos el logo. ¿No decía, viste el logo? Delta, ¿no? Entonces, como país, identificándose y, bueno, más o menos hablaba con él y él me decía que él iba a hablar con el ingeniero del departamento de matemáticas para ver la forma en cómo colaborarnos, tal vez dándonos un lugar, ¿no? Un lugar de, no sé, ahí en el departamento de matemáticas, tal vez, prestarnos a veces cuando la situación sea mejor. No sé si alguien ha entrado al departamento de matemáticas de tecnología. Tiene la oficina donde atiende la secretaria, la oficina del jefe del departamento y uno tiene una oficina atrás, donde supuestamente es para que estudien y demás, ¿no? Entonces, más o menos, él dijo, pucha, deberían hacer eso y ustedes deberían dejar un legado, ¿no? Un legado, un legado. Y en su momento, cuando todos crees que tampoco es que hace solo, pucha, aprender, aprender, ¿no? En su momento nosotros podemos, no sé, ya agarrar y proyectarnos, ¿no? Pues más adelante, ¿no? Sé que si yo dar alguna, qué sé yo, asesoría, ¿no? No tomarlo como un trabajo, tomarlo como un hobby que tal vez no se le pueden remunerar en su momento, ¿no? O sea, ya lo podemos ver en el transcurso, ¿no? En el transcurso, en el transcurso. La idea es que todos los que estén en este club siempre vayan mejorando en todas las ramas que se puedan. Así que, eso pues, jóvenes, y no sé si a usted le gustaría justamente, no sé, que nos juntemos y hablemos los que puedan, ¿no? Los que puedan, hablemos con el ingeniero Gonzalo sobre esto. Y otra cosa que se está viendo en la universidad, ¿no? De que las carreras, la carrera en forma virtual está teniendo un gran impacto. Y justo, justo, yo dije, pucha, ¿por qué no aprovechar? Y no sé, pues, ver la forma de que otra vez se revive en la universidad de que se cree esa carrera de matemáticas. Que está ahí estancada, que los planes, todo, ya están hechos ya para la Facultad de Tecnología. Tampoco digo que lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero, por lo menos, queremos algo. No sé, ¿qué dicen ustedes? Los que puedan, no sé, podemos notarnos. Me dicen. ¿Cuándo sería eso? El día, este lunes, a las cinco, diez y media de la mañana. Darío, yo pensé que ya estaba confirmada la actividad de mañana, lunes. Entonces, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Dónde nos encontramos? El lunes dijo a la, todavía no hay, es en los módulos, pero no, no, no sé si va a ser en su oficina o algo más. Necesito poderse deteniendo, ¿no? Darío, dijiste algo de la colera. Sí. Uy, importantísimo. Calla, está bien, viejo. Yo soy bien gordito, necesito una doble XL. Una S. Escuché carne por ahí también. Hay, 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 este, hay, no sé si creo que hay una pa' vos. Ya, no, pero ya me habló un poquito que iba a ser, pero quiero confirmar. Sí, hay, hay, este, una, dos, una, creo que hay, hay. Yo pienso que no va a alcanzar pa' todos, ¿no? Ya, 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 pero no sé si, si le gustaría, ¿no? A los que quieran, para ir hablando algo sobre esto. Claro, está bien, me parece buena la idea, ¿no? Ya. Lo que puedan, ¿no? El día lunes. Y, y también quería quedarnos, este, que para el próximo sábado, no sé si a las ocho podemos hacer lo que yo les dije, ¿no? Para ir madurando la idea, cada uno puede exponer uno, al máximo dos ejercicios de, de inequaciones. Los que puedan, ¿no? O sea, si ustedes ven que, 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 que bueno, el ejercicio que, que están viendo, no, 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 como, como que no, no les convence para explicarlo. Pero no importa, ¿ya? No importa. No hay problema, ¿ya? Pero aquí va a ser sobre la base de unos seis, seis, sobre la base de unos seis, ahí ya, ya saben quiénes son esos que sí o sí tienen que traer, ¿no? Los, los más antiguos, ¿no? Que nombres, que digan nombres. Yo sí lo vendo ahí. Ya, no dije, no dije, este, mayores. Falta, Camilo, el grupo también. Ya le, le dijiste, ¿no, Erwin? Ya lo, ahí, lo voy a poner acá, los que sí o sí tienen que para el próximo sábado un ejercicio como mínimo. Un ejercicio, pongámosle. Tal vez, ya, ya, sin caso. A Camilo, dígámosle tres. A Camilo, dígámosle tres. Ya, ya. Vamos a poner acá. De uno, ¿no? De uno, de uno. Camilo se da el sueño. Claro, de a uno, de a uno, de a uno. Ya, ya, ya sin caso, lo vemos hasta ahí. Ya, sin caso, nos estamos muy emocionados. Preparen uno para una segunda ronda, si es que hubiera otro mágica. Pero no, pero uno, uno, ¿no? A ver, los que sí o sí tienen que traer. O sea, para explicarnos es Olvi, Erwin, Caballero, escucha, no está Romario, pero igual diría así. Romario. Roger. Esos cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Esos cinco. Ya yo más me voy a poner. Ya ves, sobre la base del seis, ¿no? Ah, y Coca también, pues, Coca. Pero el short, Coca. ¿Ves? Siete, ¿no? Sobre la base de ellos, digamos. Ya no lo vamos a presionar, ¿no? A los demás, ¿no? Pero sobre esa base, ¿no? Si ustedes... Tampoco les digo que ustedes agarren y... Comienzan a buscar dificilangos, dificilangos y a veces tanto se emocionan tanto que a veces no van a saber, ¿no? Ustedes ahí, uno, ¿cómo es suficiente que crean que es importante, ¿no? No importa si es fácil, ¿ya? A veces no está el detalle en el nivel, sino en cómo lo resolves o tal vez en cómo lo explicaría, ¿no? Obviamente, si hay alguien que, pucha, va a decir... Alguien de nosotros que va a decir, pucha, eso no se hace, ahí también nos corregimos, ¿no? Me parece buena tu idea. Y si lo complementamos con esto, pucha, ahí ya no vamos a hacer más, ¿no? Eso. Y así poco a poco también, posiblemente, en unas semanas, por ahí, tengamos una página en Facebook y ahí transmitamos. Vamos, esta es la charlita. Para que igual esto llegue a la gente. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero primero, ajá, exacto, puede ser eso, ¿no? Buena idea, buena idea. Y si ustedes... Es fundamental eso, porque así nos hacemos conocer con los otros clubs de las otras universidades del Sistema Nacional. Y sería súper importante eso. Yo, por ejemplo, tengo un sueño, ¿no? O sea, un sueño de, qué sé yo, que de aquí a unos años, no sé, tengamos ahí una fraternidad. ¿Qué locano, no? O algo, no sé, algo. No sé, no sé, lo que sea, no, pero... Ustedes saben, ¿no? Este... A veces, como alguien dice que la mayoría de los matemáticos se lo considera algo loco, ¿no? Porque... Los matemáticos gobiernan el mundo. De aquí vamos a poner el sector el año 2040. Sí, ¿no? Exacto. Yo sé que los Illuminati gobernaban el mundo. Sí, es del logo, ¿eh? Va a ser revés, ¿está? Sí. Oye, ¿verdad? Ese logo está muy loco. Oye, no sé si somos clubes de matemáticas o satánicos, no sé. Oye, Erwin, ¿puedes explicarlo? Vamos a sacrificar ovejas, ¿o cómo es el mambo? Es un decreto. Erwin, a ver... Yo me uní por eso, ¿eh? Creo que la mayoría se unió por eso. Erwin, si lo puedes explicar, ¿no? Explicarlo más o menos este, ¿por qué el símbolo Nabla? Explicarlo más o menos en tu palabra, ¿por qué más o menos el símbolo Nabla? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de que se podía poner el símbolo de la derivada parcial? Podríamos haber puesto alguna otra cosa. Sí. El operador Nabla igual engloba, ¿no? Derivada parcial y todo eso es una... Básicamente es un operador que contiene derivadas espaciales. Y, bueno, pues en base al operador Nabla están definidas algunas operaciones muy importantes, como sea la divergencia, el gradiente y el rotor, ¿no? Que son como el corazón del cálculo vectorial, ¿no? Y en base a eso se pueden definir otras integrales como otros teoremas, como el de Gauss, el Stokes y todo lo demás. Así que me pareció eso que es muy elegante, ¿no? Y en sí se diría, ¿no? Que es como el corazón del cálculo vectorial. Y para mí el cálculo vectorial es una de las partes de la matemática más elegante que hay de hasta donde estudié. Tengo un operador vectorial que actúa sobre funciones, ¿no? O también vectorial. Por ejemplo, el Nabla multiplicado con una función es el gradiente. El Nabla con un producto escalar de una función vectorial es la divergencia. Nabla con el producto vectorial de una función vectorial es el rotacional, ¿no? Que me indica cuál es la razón, no sé, de circulación o de, bueno, básicamente cómo está girando con respecto a un eje, ¿no? Es una definición pobre, ¿no? Y la divergencia, pues, me dice, pues, cómo está el campo vectorial divergiendo, ¿no? De un punto con respecto a un punto convergiendo. Y el gradiente básicamente me indica variaciones espaciales, como, bueno. Hay otros que lo permitan también hablar más de una variación y todo eso. Pero, básicamente, no sé si más o menos he entendido. Sí. Exacto. Está buenísimo. Entonces, ahí le pasé el logo. Ahorita le pasé el logo en el grupo. El logo. Para los que no lo tenían, ¿no? Ahí está. Las coleras, más o menos. Ahorita le voy a pasar más o menos como... Bueno, así se va a ver un escudito nomás. Ya con el tiempo, ya lo que vayamos viendo, podemos definirlo, ¿no? Y agarrar y hacernos hacer unas polos, ¿no? Cada uno ahí, no sé, hacemos cotizar y ya nos hacemos hacer una. Cuando en su momento nos temo, no sé, charlemos algunas otras cosas más. No solamente más. Claro, en el futuro nos conseguimos chalecos y nos volvemos motoqueros. También unos chalequitos para el frío. ¿No? Para el frío, loco. No es que hay chalequitos para el frío, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelo, que mi abuelo se ponía un chalequito así para el frío lo cango y calentaba nomás. Claro, pero es que ese chaleco es de lana, pues. Iba con un traje encima. La joven. Ya empezamos mal, loco. La joven, loco, pero... Entonces, el lunes empezamos con las actividades pasamontañas color rojo y gallina negra para el sacrificio, ¿no? El lunes a las 11 de la mañana, los que puedan, vamos a estar ahí con el ingeniero y explicarle, ¿no? Que este es un club que, no sé, que la finalidad es crecer en el conocimiento de la matemática entre nosotros, ¿no? Ya cuando nos sintamos, qué sé yo, por ejemplo, imagínense que pase un mes y nosotros nos sintamos, pucha, miren, ya estamos en un buen nivel del tema de inequaciones y, qué sé yo, algo de geometría, no de analítica. Entonces, no sé, podemos dar algunas charlas o unos cursitos por ahora gratis, ¿no? Gratis de inequaciones. ¿Cómo resolver inequaciones? Bueno, ahí por Zoom, podemos ir a invitar, tengo... Ahorita mi cuenta Zoom, bueno, es para 300 personas, sirve. O sea, podríamos hacer eso, o podríamos, qué sé yo, después una vez ya entre nosotros haber hecho las primeras charlas, podríamos reproducir esas charlas y hacerlas como una tipo conferencia para los estudiantes de primer semestre, ¿no? Podríamos hacer eso, a modo de también nosotros aprender. A veces uno cuando explica aprende otras cosas o se le abre la mente. Recuerdo que a veces cuando daba yo antía, ¡ñada! Había un ejercicio que me mostraba y no sabía cómo resolverlo, o bueno, sabía, pero quería buscar otra forma, hacía otro, pues, pa, 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 y ya se me venía a la mente, ¡ay, ya sé cómo hacerlo! Hacía otro ejercicio, ¡tata, tata, 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 ya no hacía otra forma, ¿no? Entonces, a veces uno... Básicamente igual, enseñar, te da como confianza en vos mismo, bueno, eso fue lo más que me aportó, ¿verdad, todos los dos años? Me da más confianza en mí mismo a la hora de crear un ejercicio igual. Claro, exacto, ¿no? Por experiencia y todo eso, confianza es la clave. Claro, ya después, en su momento, ¿no? Podemos nosotros organizar un concurso, un concurso, ¿no? No entre nosotros, ¿no? Sino para otros, ¿no? Para los que no... Claro, no entre nosotros, pues no es como echar tierra entre nosotros, pues somos el club. Si no, no se le tiene a otro club. A otro, a otro. Creo que tenía pensado hace algo, tengo una idea, no sé si ustedes han escuchado acerca del Bí Integral. No, en español, por favor. Es un festival de integrales, básicamente. Es como que pasar la clave y hacer integrales competencias con tres peladores, por tiempo. Oye, y me gusta eso, y me gusta eso, y por qué no, o sea, en su momento, en su momento, no sé, casi cuando esté finalizando el semestre, podemos, no sé, buscar a alguien que nos colabore con algunos premios y hacer este, como hacen batallas de gallos, ¿no es? Batallas de integrales, qué sé yo, este... Muerte súbita, este... Un sorteo, vos con este se miden... Al azar, este... Integrales nivel uno, pa, 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 un bien, vido bien, hasta que uno... Claro, eso es una batalla integral, ¿no es? La joda, la joda. Sí, 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 la joda. O sea, hay muchas ideas buenas, la verdad. y bueno que tiene mucho futuro este grupo así que esperemos que lleguemos lejos y entonces cualquier sugerencia estamos abiertos en el grupo cualquier idea pregunta quizás quieren un libro para que se haga alguna materia igual nos hablan nomás y ya les indicamos en base a nuestras experiencias que tampoco es mucho no somos casi género ni nada pero igual podemos ayudar en algo que sea bien entonces de mi parte yo conozco mucho libros creo que en mi tiempo de libros busco varios libros y veo que tiene que no tiene esas cosas así que igual puedo ayudarle en eso y nada de mi parte creo que eso es todo cualquier cosa duda que tenga en algo me escribe nada más y bueno Darío ¿qué dice? no claro conmigo igual cuenten yo voy a estar ahí colaborando en lo que pueda y también cuando tenga alguna duda también ahí le voy a preguntar o bueno hay a veces cosas que no sé no sé cómo explicarle oh bueno le puedo pasar un ejercicio de una de un logaritmo ¿cómo le enseñarían esto a un otaku? o algo así claro oye Darío con respecto al el tema del así como que el problema semanal ¿cómo haríamos eso? por eso te digo para el próximo sábado vamos madurando el próximo sábado el próximo sábado a las 8 nos conectamos y cada uno ya del de lo que nombré o sea cada uno o sea todos todos en lo posible tenemos un ejercicio de una inequación puede ser algebraica con valor absoluto con raíces logarítmica y lo explicamos ¿no? y ya ahí qué sé yo tal vez en el transcurso de la semana se nos va iluminando ay qué tal si seguimos con inequaciones una semana más porque hay otra cosa que quiero enseñar y ya para la próxima decimos y si ya entramos a geometría analítica ah ya entonces ya entonces algo así y ya no podemos podemos tener hasta hasta ya poner una agenda ¿no? ya eso ya de a poquito ¿no? de a poquito y eso igual que se vaya con muy grito de acta ¿no? claro que vaya que vaya madurando que vaya madurando la idea ¿no? que vaya madurando la idea de cómo nos vamos nos vamos organizando ¿no? lo bueno es que todo esto por ahora va a ser virtual y tranquilo o sea todos todos vamos bueno hoy día vamos a poder y los sábados creo que nadie tiene clase a excepción de Roger creo claro o sea los sábados estamos libres digamos no tenemos vida social digamos así que no pasa nada si lo bueno es que la cosa ya después ya ya vamos vamos a ver pues ¿no? espero que esto no solo quede así ¿no? así solo enseñarnos también enseñar a otras personas y esperemos que crezca más esto claro es que ahí hay mucha razón uno siempre aprende de los errores y hablando de errores ¿qué crímenes cometieron en el examen de ahora? solamente estar estar con solo nada más sacaron yo la yo me equivoqué en una burradita hice cuatro cuatro y medio de cinco pero están bien sí sí están bien tú seguro acá en casa se siente aquí en el pechito no se sabe lo que sí no no lo lo revisé según yo está bien aparte lo hice lentamente no creo que me ha equivocado porque si no no hice esa pregunta más genial otra vez y vos Darío ¿cómo te fue? yo no lo di yo regular me equivoqué en burradita me desconcentré la verdad ¿cómo? ¿no te sabe? no lastimosamente tengo que hacer otras actividades y creo que ya no voy a poder continuar con el curso yo el lunes de hecho tengo que ir a hablar de eso con el coordinador escucha faltaba un módulo ya tenían diplomado claro aguantá pues ya sé ya sé ya sé a ver esto yo ya lo tengo ahí bien planeado por algo no me esforcé mucho vi el examen y digamos que solo pude hacer tres porque las otras ni siquiera vi los videos el docente habla demasiado lento o sea voy a agarrar y poner el reproductor en 1.5 y aún así se escucha lento entonces medio flojera pero eso eso es cuestión aparte eso es cuestión aparte o sea eh si me graduó los primeros módulos este hay hubo cosas sí que que aprendí que entendí ¿no? porque me faltó comprender alguna cosa yo ya las había estudiado desde hace años pero pero como que siempre me faltaba alguien que me ayude ¿no? porque en cuando yo estaba con mis materias pues casi nadie sabía bueno casi nadie estudiaba los temas que yo estudiaba entonces era muy difícil encontrar solución entonces lo dejaba no importaba no era como un pasatiempo ¿no? las matemáticas entonces en el curso que varios de ustedes bueno fuimos compañeros ¿no? desde el primer módulo eh sí me 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 aclararon muchas cosas pero hay otras cosas ¿no? que ya son que escapan ¿no? a nuestro a nuestras actividades y y yo creo que ya no puedo continuar con el curso por lo menos ya no en esta versión ¿no? tengo entendido o sea lo que quiero preguntar es creo que se puede digamos retomar más adelante ¿no? pero la verdad que es un asunto que tengo que corregir pero yo de entrada ya les digo que no no voy a ser su compañero de aquí en adelante en parte por eso les preguntaba por el examen estoy apretando la tecla F oye F escucha oye pero va a haber otra versión igual hoy estoy apretando la tecla en mi celular no es F como dice la chaviza va a haber otra versión yo creo claro yo creo que sí esta es la primera esta es la primera versión y y claro la quise aprovechar y todo me agradó para que eh como les digo me me gustó llevar este curso porque aprendí cosas nuevas de hecho en la única clase que digamos no sentí que aprendí mucho fue en esta última en este último módulo en el del profesor que su nombre es innombrable ¿no? porque es demasiado complejo entonces hasta ahora lo puedo decir bien Dobrosky le digo no no me quiero complicar entonces este fue la única clase que no incluso yo sentí que el tipo tenía muy mala gana casi como yo cuando estaba en horas extras de las ayudantías eh más bien creo que ninguno de mis alumnos está aquí así que eh no me llegaron a conocer de tan mal humor pero bueno eh en otra oportunidad yo ya les daré alcance digamos que les voy a dar ventaja y ustedes corran yo voy a descansar un rato después los alcanzo en moto ya vamos a enviarle ahí al grupo material eso eso mismo lo iba a decir porque hay bastante material y hay cosas buenas de hecho el licenciado reloj es bueno es bueno sí hay cosas importantes análisis que no conozco exacto entonces entonces bueno entonces entonces hay algún problema por partir de todas que hay otra oportunidad digamos que vayamos bien claro este bueno alguien más quiere aportar algo yo por eso yo les quería preguntar del examen que tal les fue porque al principio lo nombraron de que estuvo medio pele incluso el mismo tapanache creo que igual era compañero ahí la verdad que estuvo bueno estaba bonito estuvo bonito pasar ese curso sí pero ya bueno ya pasó esperemos que hayamos probado lo que sí me preocupa es el módulo 3 creo que ahí la mayoría se aplazó y todavía no ha dado notas pero bueno tengo entendido que sí hay algo que eso te voy a decir es que yo por ejemplo revisé novel o sea cuando revisé este al principio algunos resultados no cuadraban con los que él había mandado y era porque estaba inscrito o sea digamos que si lo revisa respecto a su resultado que él sacó a la computadora pues ya valió digamos mi examen está mal pero si él se pone a revisar los resultados se da cuenta de que en realidad lo que dice está bien porque están ahí todas las consideraciones realizadas es complejo yo sé que esto es complejo éramos bastantes alumnos creo que éramos 60 o algo así y revisar 60 ejercicios de ese tipo si en pregrado nomás ya era complicado imagínense en estos cursos que de por si creo que yo entregué como Diego entonces el módulo 3 fue el que más me agradó de todo esto porque yo de entrada quería aprender Furior yo de entrada quería aprender Furior y nunca pillé un buen contenido sí un poco más amigable es el Saiku no sé si lo has visto ahí el capítulo capítulo 16 digamos que yo digamos veía de puros artículos de internet pirata y cada uno lo ponía de manera diferente y como que no se ponía muy de acuerdo entonces lo dejé el más el más intuitivo y el mejor según yo para estudiar desde cero es ahí te indica hasta las intereles que vas a ocupar todo fórmula de regresión sí pero bueno ese era otro tema claro claro de hecho de hecho son temas que podríamos hablar en el club ¿no? porque bueno sí es matemática es matemática sí y como yo más me he dedicado a la matemática física entonces no casi no le di mucha importancia ¿no? más me dediqué a estudiar la mecánica en el clásico digamos en estos últimos dos años los primeros ¿no? ¿la aranjía ¿no? no tanto más o menos intenté hacer eso intenté la de Hamilton hay que llegar ahí hay que llegar ahí el objetivo de aprender el cálculo y después de aprender a través funcional para claro es que estamos hablando estamos hablando de una aplicación real ¿no? o sea matemática podemos considerarla como filosofía ¿no? y hay que llevarlo así así de alguna forma a la práctica de hecho yo por eso me interesé en este club porque sé que en algún momento vamos a llegar a ese punto de aquí a un un par de meses el objetivo esperemos que al año el objetivo es eso ¿no? una vez el cálculo ya tienes que ir a esa parte ¿no? a la edad funcional estudiar en la educación e incluso incluso miren incluso voy a hablar con Roberto tercero él es experto en estadística y a ver si también le vamos a decir que nos dé una charlita no puede dar igual así ¿no? como arreglos ajá hace una charla le decimos ¿no? tratá de que nos dé ahora la ventaja es esa que al estar en un club nosotros podemos hablar con alguno que sea un poco más experto en el área y le decimos oiga tenemos un club con Juegos de Azar y Mujerzuela por favor denos una charla nos hace falta entonces mucho futuro muchacho somos de la vieja escuela somos de la vieja escuela sabemos esas cosas entonces entonces de hecho estuve hablando no bueno dale no 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 continuo yo iba a decir una tonteta ay aguante nadie no te iba a decir que estoy hablando por eso de creo que estoy hablando por por febrero por ahí estoy hablando con un con un matemático español para que un módulo ¿no? aquí en la maestría pero no se pudo por tiempo y todas esas cosas pero creo que está dispuesto a dar talleres conferencias y todo eso obviamente sin ningún un costo no no sé si lo conocen es Juan Medina Molina es doctor de matemática tiene un canal de youtube eso te iba a decir escuché ese nombre ajá escuché ese ese nombre por ahí en uno de estos videos sí claro cuando le hablamos cuando le hablamos por por telegram y estaba igual estaba contento ¿no? de que haya esos cursitos por primera vez aquí Molina y todo eso estaba interesado sí porque la verdad es que es la primera generación o sea fíjense que ustedes son la primera edición de esta de esa maestría ¿no? o sea no es poca cosa no es poca cosa exacto entonces vamos a ir poco a poco esto fortaleciéndolo yo me comprometo a dar más ideas he tenido ideas buenas anteriormente pero no sabía a quién tenía que huir pero bueno ahora mismo vamos a hacer lo posible vamos a hacer torneos muchas actividades ¿no? así que esperemos que que sigan aquí que igual a ustedes le pongan ganas y todo eso para que el grupo sea interesante ¿no? y todos aprendamos claro fíjense de que claro hay algo que por ejemplo lo que dijo Romario antes de que se fuera cada uno como que estudió cierta área y ahorita como que tenemos que nivelarnos un poco todos no vamos a ser todos expertos en lo mismo pero como que nos hace falta una buena nivelada y esa eso va a ser fuerte porque por ejemplo yo digo en lo que menos en lo que menos es profundizar estadística yo en lo que menos he avanzado es estadística porque bueno no llevamos somos nuestros análisis si son determinísticos no sé cómo se llaman que solamente sale un número y ya entonces este entonces ese es el mambo vamos a vamos a nivelar igual a medida que vayamos ocupando alguna materia vamos a estudiar o vamos a hacer cursitos o sea talleres y todo eso a medida que vayamos ocupando algo o sea o que nos falte la mayoría y quedemos en algo quedemos en acuerdo y nos enfocamos en eso pues y lo estudiamos y nos compartimos ideas y así aprendemos todo ¿ok? claro y el que no haga su tarea lo bofeteamos con un pedazo de bife ¿no? puede ser puede ser bien entonces quedamos ahí creo que es un poquito tarde para la mayoría ahí quedemos una cosita no sé si se animan a colocar esto esto para que todo el mundo sepa que ya existimos el lobo de nuestro estado no sé en un minuto para que sea la mejor pero yo solo tengo 10 contactos loco igual que sepan lo 10 mejor todavía no siguen ahí lo colocamos ahorita ¿no? ya pero entonces hay que hay que aclarar ahí no somos satánicos nada más ah claro no somos ya y el día lunes ya nos vemos ahí a las 11 yo les voy a decir creo que va a ser por la biblioteca por ahí yo creo que yo creo que sí por lo menos yo creo que sí me va a dar para ir porque como les dije tengo que hablar con el coordinador primero y yo creo que me puedo dar una escapada antes de claro ir al taller entonces abrí taller de motos así que bueno de hecho de cualquier cosa así que si necesitan algo de reparación me avisan les jango el taller pero vale la pena pueden llevar ahí sus aviones privados nosotros se los arreglamos les cambiamos las llantas y el piloto ¿no? bien entonces no tenga miedo de llevar cualquier mercancía bien chicos entonces gracias por su tiempo nos vemos el próximo sábado ya escriban por el grupo cualquier duda en que tú